¡Suscríbete al canal! Azao Lily Bucket es un anime que tiene lo suyo, algunos puntos a favor y en contra, los cuales pueden dificultar a uno catalogarlo como un anime bueno o malo, pero en este video trataremos de llegar a un consenso sobre ello, ¡comencemos! En un futuro cercano, la humanidad se ha visto amenazada por unas criaturas gigantes denominadas Hyuk, los diferentes países se unen para contraatacar a las criaturas creando diferentes armas conocidas como charm, combinando ciencia y magia. Es aquí donde entran las Lilies, unas chicas con poder que protegerán al mundo de la amenaza de los Hyukes. ¡Lo bueno! El anime tiene una narrativa sencilla y cómoda, prácticamente todo gira en torno a una Lily casualmente llamada Riri, que en japonés es Lily, motivo por el cual algunas bromas de los primeros episodios solo son comprensibles en ese idioma. Ella conocerá a Juju, una Lily veterana con pasado oscuro, y al igual que en Granville, ambas chicas serán compañeras y darán frente a los problemas. En base a esto, el desarrollo de personajes nos brinda subtramas que reforzarán la amistad de las niñas, pero se olvidarán de algo que como ya debieron predecir, mencionaré más adelante. El apartado técnico tiene unas cuantas fallas, pero me encantó el diseño de personajes, sus atuendos y el ambiente. Este anime se basa en una línea de juguetes y la historia, si no me equivoco, fue improvisada y elaborada en una novela que serviría de inspiración para esta serie. Pero lo sorprendente es el como un grupo de gente desconocida pudo ser capaz de darnos un anime no perfecto, pero si interesante. Si vemos la dirección del anime, encontraremos el nombre de Shouji Saeki, quien parece haber encontrado su rumbo luego de vagar en varios animes como director de algunos episodios en series como Strike Witches. Los responsables de que me gusten los ambientes, el diseño de personajes y la animación en general son Mieko Hosoi y los trabajadores anónimos del estudio Shaft. Hosoi tuvo el mismo rol en franquicias como Fate o Detective Conan, Shaft nos da otra franquicia recordable, ya que en su catálogo solo sobresalen Nisekoi, Madoka Mágica y Mono Gatari. Tanto Hosoi como Shaft aportaron su experiencia en este anime haciendo que todo lo que veremos se sienta un tanto diferente a todo lo que vimos en animes similares. Los personajes presentan atuendos simples pero chidos, un diseño sutil e ingenioso, ambientes originales y que estoy seguro son la envidia de futuros post apocalípticos, pero lo que me gustó mucho fueron las batallas en donde vemos en acción a las Charms y los Hyukes. Aquí se nota una flidez en la animación, una buena mezcla en 3D y 2D junto con la música de ambiente que son realmente entretenidas. Lo malo. Pero no todo es grato en esta vida, el anime tiene muchos personajes pero poco tiempo para ellos, es difícil encariñarse con las chicas sin necesidad de verlas haciendo Yuri simple o dando sus cuotas de fanservice. Si no me creen, menciónenme en comentarios el personaje que les gustó por su pasado y presente retratados en el anime, no hay, no existe. Y si me mencionan a Juju pues tengo noticias, es el personaje más apático del anime, tiene un pasado triste pero cuando lo resuelve de pronto vuelve a resentirse para recomponerse, volver a resentirse y recomponerse pero esta vez en tiempo record. Cosa innecesaria ya que mejor hubieran invertido este tiempo en más diálogos y desarrollo para Yuri, personaje injustamente sacrificado. El opening y ending son el punto más bajo del anime, es difícil memorizar sus tonadas porque en sí no reflejan la personalidad del anime ni con las imágenes y mensajes ocultos que manejan. A lo que me lleva a pensar, ¿este anime tiene personalidad? Técnicamente sí y es la felicidad pero trata temas serios como la muerte, el existencialismo de Yuri y la presión de altos mandos por el actuar de ella. Y para culminar diré que el desarrollo de la historia supo reforzar los lazos de Juju y Riri, así como también el de todas sus amigas, pero no pudo darnos un rumbo de la historia constante y creíble. O sea, el inicio consiste en conocer a Riri y Juju, el nudo en teoría debería ser el conflicto que ellas y sus grupos deben superar debido a la reputación de Juju y la nula experiencia de Riri. Pero de pronto vemos ataques inesperados de Hyukes, la intromisión de Yuri, la intromisión del gobierno por Yuri, la depresión de Riri y el pasado de Juju en más de una ocasión. El final debería ser la resolución de todo, pero terminó siendo una batalla final contra lo que parece ser el rey de los Hyukes y la escena post créditos como que deja la puerta abierta a una continuación del anime. Pero me atreveré a decir que no es así y también hay algunos huecos en su historia. En síntesis, vayamos al grano. Azao Lili Bouquet es un anime que fácilmente podría ser catalogado como un anime simplón y rondando a lo genérico, pues hizo méritos para concebirlo de esa forma. Pero... El otaku sinvergüenza les dice que no es así. Azao Lili Bouquet es un anime que cometió fallas, pero puede ser catalogado como un anime pasable, como para llenar tu tiempo si necesitas ver algo por la simple necesidad de hacerlo. Dicho esto, el anime tiene una calificación de 6 y raspando. Más allá de las fallas, no negaré el esfuerzo de los involucrados por llevar a cabo el anime, y más por el hecho de que el COVID-19 casi y lo manda al año entrante. O en el peor de los casos, terminaría como Violet Evergarden, buscando un año para estrenarse. Pero da gusto saber que se las arreglaron, eso y los aspectos positivos fueron suficientes para mí. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, no olviden darle like al video y compartirlo si les encantó. Suscríbanse al canal y activen la campana para ver más videos similares. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!